Estamos en México, yo voy a hablar en español, está bien ¿Cómo estás Natal? Bienvenida a nuestro espacio ¿Qué tal el calorcito? Gracias, gracias por tenerme No, al contrario a ti por estar aquí en la estación, ¿qué tal el calorcito para allá? Todo bien, yo justo como es mi tercera entrevista hoy, entonces ya estoy como con full energía para darle todo Ah, perfecto, oye, platícanos de tu nuevo sencillo Acabo de lanzarla hace una semana, pues como yo creo, una semana y media, algo así Ya está como en todos los playlists de Spotify, estoy como súper agradecida que toda la gente están escuchándola La grabamos hace un año justo en el estudio de Nueva York Studios, aquí en la Ciudad de México Fue directo a Cinta con mi banda, que fue también como la primera vez que estábamos tocando juntos Entonces lo que están escuchando, o que van a escuchar, es directo a Cinta y una toma Hicimos todo en una máquina de los 70 Analog, sí, estoy muy orgullosa Y también como es una rola que escribí hace nueve años, entonces ya es como súper vieja Pero para mí ahora como ya se siente como, no sé, con una nueva energía, ¿no? Claro, cuéntanos cómo fue la experiencia de grabar en tape y en una sola toma Porque digamos que antes, hace mucho tiempo, pues era una progresa común, ¿no? Actualmente con la tecnología es un poco más difícil y están acostumbrados a hacer varias tomas, ¿no? En este caso fue una sola, prácticamente fue una toma y fue en tape ¿Cómo fue tu experiencia?